Así es, la tecnología es algo indispensable en nuestras vidas y ciertas cosas como la cámara en nuestros dispositivos electrónicos han cambiado por completo nuestra actividad rutinaria. Tanto así que nuestras acciones son automáticas cuando se trata de su uso, lo que sin pensar podría dañar hasta tu propia imagen. Todo lo que necesitas es tan solo un clic para que tu información sea guardada automáticamente en la nube. El servicio de almacenamiento de la conocida corporación Apple está vinculada con la publicación no autorizada de cientos de fotos indecentes de varias celebridades, como Jennifer Lawrence, Ariana Grande y Scarlett Johansson, entre otras. Y es que de acuerdo a expertos locales, la adquisición de esta información es más fácil de lo que se imagina. Es muy fácil para cualquier persona que obtenga esa información, si es por ejemplo un iPad que se deja en un restaurante, lo pueden recoger y aunque esté asegurado, esa información se puede recibir y poner en internet, en Facebook y hacer público hacia todo el mundo. Expertos nos informan que cualquier contenido que haya sido guardado y luego borrado en esos dispositivos, ya sean celulares, tabletas o computadoras, continúan existiendo en el mundo cibernético y justamente por eso es tan fácil hackear a cualquier persona. Julio Mata nos da algunos consejos para mantener una seguridad tecnológica óptima. Si hay diferentes aplicaciones en Apple o en Android que pueden hacer los papás hacer download y hacer track a esa información o páginas que se meten sus niños, podemos también estar con ellos y no precisamente fijarse que se metan páginas que deben de ser. Entre otros consejos necesarios para no caer en situaciones similares, se recomienda realizar cambios de contraseñas cada seis meses en todas sus cuentas de correo, de almacenamiento electrónico y conexiones inalámbricas usando una mezcla de letras, signos y números. Pero el consejo más importante sería la absistencia a la hora de sacarse fotos indecentes. Bueno y la seguridad cibernética es algo extremadamente importante ya que tan solo un llamado selfie podría ser visto no solo por usted, pero también por el mundo. Juan.